Maldita sea Había grabado un gameplay Y pues dejen que no se grabó la voz Entonces voy a hacer otro Para decir así de grabar la voz Pero no hombre maldita sea No, nunca graben algo con el play Porque para esta pues no le sale Y vamos a ver que vamos a hacer Vamos a, pues si vamos a hacer esta Osea que Vamos a sacar, pero pues donde Me aparezco Y mira tengo esta que esta mas cerca Bueno Pues a ver Mmm Pues aparezco por aquí Pues le llevo por la espalda No, les digo Vamos a ver que da más Creo que de paso pues vea por la talla ya no Pues de una vez Ve que esta ahí de paso No veo nada, por favor Estamos aguados Paradas Por ahí Vamos a ver No loanging a Quedense, quédense Ah, le piqué el men por accidente. Me pregunto si conoces esas cosas, ¿por qué no vas tú? Las agarras y después las vendes caras. Muy bien, vamos para allá. Hombre, he quedado violento, se me quedó más rápido yo con las patas. No, pues les digo hecho lo del video. Yo estaba aquí grabando muy bien playcillo y que me había dado cuenta. Yo hablo como tontito. Y que me voy dando cuenta que no grabe audio. Y me quedé como que tío, ¿sabes? Y pues ya mismo, ¿verdad? Y dije nada, pues mejor grabo otro ese rapidillo. Pues nada más, pues para tener algo, ¿no? Y pues así. Qué tontito. Ay, ese viejo. Por que se viene el pelo. Miren cómo lo tiene. Me parece que encontró algo bien. Al, 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 voy a estar con el chagarecito Hele, si sabe, si sabe Nooo Hay mucho ruido Hay mucho ruido Ahi está Esto se va a complicar, si Que, 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 que te vean que pelean saqueo 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 matenlos en el caballo todo contra todos ustedes bajaste el caballo como se bajaba no hombre no todo solo a la bestia matalo a la bestia dale dale a la bestia a la bestia a la bestia a la bestia no 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 a la bestia a la bestia a la bestia Me esquimaba, pobre Vámonos Uh, para la bestia Pele, pele, cuero Pele, pele Ay, tuve que esquivar Vámonos Vamos a ayudar a cajón Mira, tú estás muerto bien Mira, no me matan nada ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? ¿Lo hagas tú? ¿Ya? ¿Ya pasó? ¿No lo ayudó? Nos vamos al siguiente ¿Por dónde entro? Vámonos 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 Vámonos